La verdad que me parece que la primera situación es que hay que poner el análisis en el contexto de la boleta única. La boleta única es un escenario absolutamente diverso del que teníamos previamente. Entonces ha resultado un análisis que es bastante heterogéneo, que es bastante heterodoxo. No nos hubiera pasado en las elecciones anteriores que uno pudiera tener un gobernador de un signo político y una cámara de diputados de otro signo. Esto me parece que es un poco la novedad y por eso está tan en el candelero esta discusión. Creo que hemos hecho buenas y malas elecciones todos en alguna de las categorías. Me parece que la elección no ha sido excepcional para nadie, vamos a ser sinceros. El socialismo ganó la categoría gobernador, no con una extraordinaria performance, y partió la categoría de diputados. El espacio de Pro Federal en realidad captó solamente la relación personalísima que establece el elector con Miguel del Cel, pero en las otras categorías tuvo un muy bajo desempeño. Y nosotros, digamos, por algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras realidades territoriales, con el vínculo, con el anclaje territorial y con el trabajo con la gente que tienen los diputados y los senadores del Encuentro Santa Fe para Todos, hemos ganado las dos cámaras, pero no pudimos obtener lo que esperábamos, que era la gobernación. Entonces, me parece que cambia todo el escenario, que hay una realidad distinta, que la tenemos que mirar de esa manera. Yo hoy le decía a un colega suyo que deberá haber tres palabras que guíen los próximos cuatro años, que es la institucionalidad, donde se reconozca un poder ejecutivo que efectivamente necesita de las cámaras, y un poder legislativo que ha sido elegido también para trabajar y legislar en función de las necesidades de la gente. Que la segunda palabra que tiene que estar presente permanentemente es consenso, construcción de acuerdos, de profundos debates, y la tercera palabra es respeto. ¿La invitaron a hacer campaña junto a la presidenta para las internas y para las generales? Me invitaron mañana a un encuentro con la presidenta en Olivos, que seguramente tendrá que ver con acompañar la elección del 14 de agosto, y que de hecho nosotros tenemos claro que la vamos a acompañar. Bien, es decir, van a estar presentes. Sí, sí, por supuesto que sí, porque además, independientemente de nuestro desempeño, de lo que sucedió en Santa Fe en estas elecciones, nosotros estamos comprometidos con los trazos gruesos de la política nacional.